Hola, soy Arturo Arcos de Bienvejecer. Hace unos meses te mostré la historia del misterioso síndrome X, una enfermedad que hace que las personas no crezcan y parezcan niños o bebés incluso a edad avanzada. Ahora quiero mostrarte el otro lado de la moneda. Acompáñame y aprendamos juntos sobre los niños ancianos y la progeria. La progeria es un padecimiento genético que causa en niños de a partir de un año síntomas acelerados de envejecimiento. Es sumamente raro presentándose en solo un nacimiento de cada 4 millones. Los niños con progeria presentan al año alopecia, retraso en el nacimiento y anormalidades en la piel. Para el segundo año comienzan a tener una apariencia física particular, caracterizada entre otras cosas por baja estatura, ojos grandes, ausencia de cejas y pestañas, nariz aguileña y cráneo de gran tamaño. Conforme crecen van mostrando más y más signos de envejecimiento, que suelen verse en personas mayores de 50 años, como manchas en la piel, pérdida de densidad ósea y endurecimiento de arterias, lo que les trae graves problemas cardíacos. Los niños con progeria suelen vivir un promedio de 13 años, siendo casos excepcionales los que viven más allá de los 20, y es precisamente la falla cardíaca la principal fuente de fallecimiento. ¿Y de dónde viene? Bueno, al ser una enfermedad causada por falla genética, no es hereditaria. Pero aun cuando ya se ha identificado exactamente el gen en el que ocurre la falla, aún no existen formas de evitarla o curarla. El tratamiento de niños con progeria tiene como objetivo alargar sus vidas y brindarles una buena calidad de vida, por lo que se centra en el control de colesterol, auxiliares ortopédicos, hidratación adecuada y actividad física adaptada. O sea, lo que usualmente se hace con personas mayores. Y escuchando todo esto a lo mejor digas, ¡Ay pobrecitos! Pero no, los niños con progeria no necesitan lástima, necesitan un mundo que sea consciente de que son diferentes, pero no menos, un mundo en el que se les permita crecer, aprender, jugar y relacionarse. Ya sabes, como a cualquier niño, porque a fin de cuentas, esos son niños. La progeria no afecta su desarrollo neuronal. Son tan inteligentes y curiosos como cualquier otro niño, y tienen las mismas ganas de conocer el mundo que les rodea. Construyamos un mundo que podamos disfrutar todos durante el tiempo que estemos aquí. Hola, soy Arturo de Bienvejecer. ¿Sabías que llevamos un año transmitiéndote los mejores videos sobre envejecimiento? Un año. Y si quieres saber más sobre cómo envejecemos, por qué envejecemos y todo lo relacionado con el envejecimiento, entonces suscríbete a nuestro canal, da clic en el botón rojo y recibe cada semana un nuevo video de contenido exclusivo directamente para ti. Muchas gracias por acompañarnos este año y esperamos nos sigas acompañando durante los siguientes 365 días. Mi nombre es Arturo de Bienvejecer. Hasta la próxima.